Por temor y desconocimiento, los locateros no aceptaron que la Secretaría de Salud en el Estado les aplicara la prueba rápida de antígeno para detectar el virus SARS-CoV-2 del COVID-19, por lo que se llevaron a cabo pláticas de sensibilización e información y posteriormente se realizaron las primeras pruebas al aceptarlas, expresó Eduardo Arias Bárcenas, secretario general de la Unión de Locateros del Mercado José Fortí de Domínguez, mejor conocido como el de la Cruz, en la capital del Estado. Apuntó que al presentarse algunos casos asintomáticos, quienes fueron instruidos a permanecer en su domicilio y se les proporcionó la información para que ellos mismos se chequen temperatura y monitoreen su estado de salud y aceptan la aplicación de la prueba rápida y con ello también previenen contagios entre locatarios y consumidores que asisten a este centro de abasto popular. En un principio la gente no quería que se trajeran las pruebas, por miedo, por temor, lamentablemente nosotros no sabemos cómo actuar en esta pandemia y creo que a la gente tampoco le ha quedado claro cómo es la pandemia. ¿Qué hemos hecho? Pues la verdad es que mucha gente que ya empieza a empaparse más de la situación, empiezan a ver que es muy buena esa prueba. En primera, pues es muy rápida porque hoy te hacen la prueba y mañana ya te están dando un resultado, eso es muy importante. Y la otra es, pues para no generar que haya más infección, eso es muy importante. Nosotros, a pesar de que cambiamos un escenario, hay mucha gente que ya en la calle empieza a dejar de lado el cubrebocas, ya no hay el lavado de manos muy seguido y ese es el problema, ahorita no podemos bajar la guardia, al contrario, es para todavía llevarlo a cabo. Imágenes de Francisco Contiveros, Alejandro Cervantes, Noticias RTQ. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!